con nosotros de nuevo aquí en Sol de la Tarde, como cada tarde, iniciamos con algunos detalles, esperando la conexión de doña Consuelo Despradel, que debe estar a punto de entrar en contacto con nosotros. Ya está doña Consuelo. Buenas tardes, doña Consuelo. Hello, people. ¿Qué tal? ¿Me pueden subir el volumen? Es usted que tiene que subirlo allá. No, es que no sube más, aquí no. No, aquí, desde aquí no se sube, doña. Hay que subirlo allá. Algo le pasa a alguno de las bocinas suyas. Ahora no se escucha a usted. No se le escucha, doña Consuelo. No le escuchamos. ¿Y ahora? Ahora sí, muy bien. Alto y fuerte. Bueno, yo no sé, desde ayer yo tengo como que el volumen no me funciona. Eso es allá, es localmente, es su equipo. Tiene que decirle a Tato nada. Que le haga una revisióncita a Tato. Ajá. Y mira que estoy en pantalla y todo. Ah, ok, mire, doña Consuelo. Estoy viendo. Excel ahora, vamos a ver si me ve, ¿me oyes? Sí, la vemos y la escuchamos bien. Bien, bueno, pero yo no oigo bien, vamos a ver si. Yo va, si tú me ayudas. Mira a ver si en el botoncito que tiene el cable es suyo de mano. I know this one. No, 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 el otro cable, doña Consuelo, el cable que va a su audífono, el cable que va a su audífono. Ah, aquí. Pero el que está más abajo, el cable, el cable, doña Consuelo, no se lo quite, el cable. Ahí, ese tiene un botón, no, más para abajo, ahí, súbalo ahí. Pero yo le estoy dando y no sube. Bueno, vamos a ver si. Pues súbalo en el equipo, entonces. Bien. Ajá. Doña Consuelo. Habla. Me copia. Ángel. Ahora no se copia usted. Ángel, ¿me oyes? Muy bien, sí, fuerte y bien. Yo no te oigo. Ay, carajo. Mira una cosa, me copia, doña Consuelo, ahora sí me copia. Te estoy copiando, sí, bien bajito, pero te copio. Adelante, doña. ¿Qué digo yo? Que ahora en este país va a ver qué encuerace para que oigan a uno. Bueno, esta niña, esta niña ha trazado una pauta, pero, pero no fue ya la única que se desnudó. Yo tengo entendido que frente al congreso también hubo un destape. Frente al congreso, en la marcha del sábado, el domingo, hubo un destape adicional. Dos damas. Ah, pues eso yo no lo había visto. Sí, sí. Parece que se va No, pero a mí no me gusta ese método Eso no es nuevo. Eso se practicó en Rusia durante las protestas de la juventud. Ah, no, sí, no, y en Francia. Eso, todo eso se ha hecho en todos lados. Sí. Pero, pero las viejas no vemos muy ridículas, muy feas. ¿Cómo va a ser, doña Consuelo? No, eso no es para vieja, eso no es para vieja. Bueno. El destape es el encuerramiento, no. A Putin le atraía así que las chicas se le desnudaban al frente. Gracias. Porque eran jóvenes. Me están escribiendo, doña Consuelo, se oye bien. Gracias. Muchas gracias. Mire, doña Consuelo, no sé si usted vio el caso de que acaba de anunciar la policía, la dirección de drogas, el ministerio público. Qué cosa tan fea. El regidor en la romana. El presidente de la sala capitular. Ah, ese detalle no lo tenía, no. Ah, presidente de la sala capitular, ese vergante. No, pues dejemos eso ya, dejemos esto. Del partido reformista. Así mismo es. Pero ¿y qué desastre que hay en la romana? Pero ¿y qué vaina es esta? Pero la romana cuando no es un tigre, es un delincuente, cuando no es un delincuente, es un asartante. Ah, coche. Y qué clase política que tiene la romana, y qué desastre. Pero el tigre tiene que si yo cuándo negocio. María Elena, múdate para la romana, porque cambiemos esa vaina. Ay, pero cuánto narco en la política. Bueno, por suerte que la romana tiene un señor senador respetable, respetado. ¿Quién es? Senador Iván Silva, el doctor Iván Silva, trabajó con nosotros muchos años, doña Consuelo, usted recordará. Sí. Ah, muy bien, muy bien. La receta médica y gran profesional. Menos mal. Eh, viene de la de la de la. Ay, mi madre. Viene de la actividad profesional y por primera vez. Pero que hombre, pero que 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 dice ahora mismo diario libre le está sacando un historial que yo estoy con la mano en la cabeza así. Claro, el partido reformista debía saber esa historia, eh. No, que va. Y felicidades a a a a a a a a a Winston Arnault. Ay. No es Winston. Eso ha sido. ¿Cómo? Déjelo así. Déjelo así ya. Nuestro amigo de la alma. Hermano. Le modificaron la ley pa que él cupiera, pa que él cabiera. Pero él estaba ahí de todas maneras. No se escribe cabiera, con B larga o B corta. Él, él estaba ahí de todas maneras, había ejercido sus funciones y nadie osará en ir a declarar, a de a de a demandar ilegitimidad en sus acciones. Qué bueno, eh. Ay, pero yo sí me alegré, hombre. Ay, sí. Senador del PLD promueve. Esto Iván, Iván Lorenzo, me lo están mandando ahora. Senador del PLD promueve un desnudo colectivo para que el gobierno cumpla. Iván, pero arranca tú, mijo. Tú te verías bien en el Senado con una exposición encima de un curul a lo botello. Es no. Es no. Es no. Es no. Es no. Ay, no, pero la vieja. Miren, dejen la vaina a nosotros a las viejas. Que nos vamos a ver demasiado. Ahora no hay ninguna vieja que se ha desnudado. Sino demasiado barriga y demasiado pelleja y tetas caídas. Dejemos esa vaina. Dejemos esa vaina. Que eso no nos corresponde a nosotros. El papá. Déjensela a las megadivas, a las divas, a las que están ahora. Tú entiendes. Bateando en la comunicación. Porque a nosotros las viejas esa vaina no nos luce. Hoy vamos a salir a ese visto estos pellejos. Estamos locos. Conocí, doña Consuelo, al papá de Máximo Castro, siendo yo muy joven. ¿Cómo que Máximo no me quería mucho? Máximo Castro, el diputado. Conocí, lo conocí mucho antes. ¿Pero al papá? A su papá, su papá sí, lo conocí en Santiago. ¿Y cuántos años tiene? No, no, ya murió. Mire, doña Consuelo. Ah. Pero es para decirle lo siguiente. Diga. Lo conocí hace muchos años y la verdad que era un viejo agradable y él no decía la palabra derrotado ni desnudo. Él decía, está esnú. 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 Y es rotado. Ese está es rotado. Es rotado. Y entonces Iván se vería. Podría verse muy bien encima de un curul. Esnú. Ajá. Esnú. Exacto. Iván, arranque adelante. Sabe una cosa ahora, fuera de broma. No debieron haber dicho que habían recibido a esta señora y el ministro dando declaración. No se puede. Usted maneje. Van a fomentar el malicia. Usted la llama para que no vuelven cueras. Está bien. Llámela. Ven acá, mija. ¿Qué es lo que te pasa? Sin querer están promoviendo el desnudo. Te lo vamos a. Pero va por abajo. ¿Por qué ahora todo el mundo se va en cuera? Usted tiene razón, doña. ¿Tú entiendes? Hay cosas que hay que manejarlas. Sí. Licho, ¿qué pasó ahí, Licho? Llámame, Licho. El ministro. Recójame esa señora y dígame qué es lo que le falta. No, ministro, que entonces que el lío que armó y se encueró porque no le han dado los cuartos de la liquidación. Resuelvan eso. Hay que darle los cuartos. Sí, hay que dáselos. Puedenle los cuartos. Callados todos. Porque ahorita se le van a encuerar el país entero. Bueno, con la cantidad de cancelados que anda buscando su liquidación. Que anda buscando, ¿tú entiendes? Ahorita sale todo el mundo en cuero. Usted verá gente en cuero en la calle ahora. Te lo estoy diciendo. Sí. Eso no se maneja así. Eso no se maneja así. Y es penoso que le tengan que poner atención porque se encueró. Sí, eso es lo peor. Porque ella merece que se le ponga atención por los derechos que tiene, si los tiene. Claro. Dieciséis años trabajando. Y no porque se encueró. En el caso. No hay ningún chiste. En el caso de Wendy, tenía dieciséis años trabajando en el club recreativo de obras públicas. Dieciséis años. Dieciséis años, sí. Mire, doña Consuelo. ¿Entiendes? Concho. Dime, Ángel, ¿qué más? Mire, el... Mira, hay trece provincias que están en emergencia. alerta verde y alerta amarilla, ¿eh? Va a llover, tiene que quitarse. Ha caído mucha agua. Tiene que poner atención. El COE ha dicho trece provincias. Sí, ha caído mucha agua. Desde la Vega, monseñor, no es San Cristóbal. Santiago está muy afectado. Monte Plata, hermana Mirabal, Monte Cristi, Ato Mayor, Duarte y Sánchez, alerta verde. Y amarilla, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago y España. Allá. Porque va a seguir lloviendo. Quítense de, de, de todos esos ríos y qué sé yo cuánto y y todas las pendejas porque va a caer agua. Sigue, Ángel. Mire, doña Consuelo, quiero destacar la siguiente información. Sí. El Ministerio de Salud Pública hoy informó que el acumulado de, de casos que tenemos de COVID en la República Dominicana son doscientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y ocho. Mientras que los casos activos son cuarenta y un mil seiscientos cuarenta, muy bajito, ha bajado bastante, la situación está muy controlada. Ay, qué bueno. Estos números versus, doña Consuelo, oiga esto, hemos vacunado ya cuatrocientos ochenta mil doscientos treinta y siete personas. Ese es un buen número para la dimensión de nuestro país, para las limitaciones de nuestro país. Y se están entusiasmando los jóvenes, más jóvenes, conllevando a vacunar a los viejos, para que los vacunen a ellos también. Muy bien. Fue una magnífica decisión del gobierno, doña. Magnífica. Magnífico. Magnífica. Yo espero. Como magnífico, tengo que decirlo. ¿Puedo? Espérese, antes de que usted entre a eso, espérese. Ok. Antes de que usted entre a eso, como, como yo creo, doña Consuelo, que debemos todos tratar de, de apostar a que se cumpla el, el, el cronograma del gobierno de la entrada al país de las vacunas, si esos dos millones de vacunas llegan. Ay sí, porque yo, yo estoy esperando la mía, la segunda. No, la suya la tienen guardada para, para ponerse a final de mes, pero ojalá llegue estos dos millones para que no se caiga la, la, el ambiente de vacunación. Pero que compremos la Spoonix y la otra no vienen. No, 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 hay que esperar la suya, hay que esperar la suya. Ya están pagadas, Ángel. Las vacunas, sí, 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 están pagadas todas. Porque ahora el doctor Fauci, Fauci, dijo que la Spoonix es muy buena. Sí, claro, y tiene más de un 92% de efectividad. La Spoonix. Sí, muy buena. Esos son científicos. No, no, que Rusia tiene una buena. Del instituto. Rusia tiene un buen laboratorio, muy bueno, siempre. De siempre. De la vida. De siempre. ¿Entiendes? No, no, no. Y academias y científicos. Y los cubanos, yo creo que los cubanos a lo mejor tienen éxito con la que tienen porque ellos están trabajando. Ellos deben, creo yo. Tienen mucha experiencia, doña. Están trabajando con los rusos. Doña, que tienen mucha experiencia los cubanos en la fabricación de vacunas. Claro que sí. Y esta vez están trabajando de la mano con Irak, con Irán. Con Irán. Con Irán. Irán, Irán. Con Irán. Muy. Ajá, están trabajando con Irán. Sí, con Irán. Muy importante. Muy, muy importante. Pero todavía está en fase. ¿Y qué está haciendo Irán? Dándole los cuartos para. Están compartiendo el estudio, las fases que están desarrollando. Todavía no ha entrado a fase 2. Acuérdate de la vacuna de la fiebre amarilla. Fue el doctor Finley. Sí. Un cubano. Sí, sí. Y hay otros productos. ¿Qué? En medicina a Cuba hay que sacarle su comida aparte. Su comida aparte. De siempre. Lo que los cubanos no ven esa medicina. No por el socialismo. De siempre. Lo que sí los cubanos no ven esa medicina. La segunda parte, doña. No la ve. No se la ponen a ellos, ángel. Ángel. No, 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 doña. No tienen acceso a la medicina. Ay, ángel. No, no. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí, Consuelo. Ay, ángel. Sé lo que estoy diciendo. Entonces es para turismo. Claro, eso es medicina de turismo. Ellos son los inventores de esa medicina. Bueno. Quería, Ángel, ahora, antes de que nos vayamos para los teléfonos. Vámonos para los teléfonos. Furcal, te la comiste una vez más. De nuevo. Te la comiste, Furcal. El mejor ministro de la bolita del mundo. Ese día de Sánchez hoy, hasta lloré yo con el rap de Sánchez. Carajo, qué bien. Y el día de Mella también muy bueno. Todo. Y el día de la independencia. Y el día de la mujer. Furcal, te la has comido, carajo. Oiga, doña Consuelo, lo que yo aprendí de ese documental. Sí. Que no lo he visto resaltar y quisiera yo hacerlo. Esta tierra, esta tierra, previo a la colonización, al descubrimiento y posterior colonización, estaba gobernado por mujer. Ah, sí. La cacica Anacaona. Anacaona. Era jefa de caciques. Sí. No que era la esposa del cacique o hermana del cacique. Que caonabo. No, no, no. Era una cacica. No, ella era jefa de los caciques. Líder de los caciques. La lideresa. Y fue vilmente engañada por los españoles, pero, y como la mataron, todo aquello. Pero esta tierra tiene la grandeza de tener esa característica en las mujeres. Después, esa mujer, tú, tiene un espacio en la historia, en la época de la lucha contra la colonización. La mujer dominicana tiene una historia en la época contra la lucha contra los imperialismos. contra el trujillismo. Por la independencia. Ay, qué bello. Por la restauración. Todo eso está ahí en ese documental que hizo. Y oí a, 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 a este muchacho del Archivo Nacional, a Roberto Casac, que es una eminencia. Estrella, una estrella. Yo lo conozco desde que era un niño, imagínate. A sus padres y a él. Sus padres eran republicanos. Ok. Hay que conocer esa historia preciosa. Eh, dice él, las mujeres en la restauración participaron llenamente. Claro, doña. O sea, y en la independencia no era de que, que nada más abordamos la bandera. No, no, no. No, cargamos balas, cargamos pólvora, fuimos al baluarte. Busque la historia. En cada momento de la historia de República Dominicana, doña Consuelo, en la independencia, en la época anticolonial, en la época antiimperialismo, en la época antitrujillismo, en la época de la restauración, busque en cada momento de la historia. Y mira, yo he dicho esto, y no me gusta repetirlo, porque hay gente que a lo mejor cree. La jefa del movimiento 14 de junio es Minerva Mirabal. Sí, claro, no es Manolo. ¿Te acuerdas que yo lo dije? Sí, no es Manolo, es Minerva. No es Manolo, Manolo. Pero la jefa ideológica. Si ella tenía esa relación con Periclito Franco, con el doctor Pericle Franco, fundador del PSP, Partido Socialista Popular aquí. Así es. Eran amigos, amigos. No fueron novios. Amigos íntimos. De ideología. Cuando Pericles estaba muriendo, me pidió a mí, Gilda y el Capul y yo, nos fuimos donde Dedé Mirabal a Ojo de Agua. Y Pericle se sentó con Dedé. Y le dijo, Dedé, aquí fue que yo llegué cuando vine a ver a Minerva. Y lo dejamos conversando ellos dos. Y le dijo, sí, Pericle, aquí fue que tú viniste a ver a Minerva. En Ojo de Agua. Después de Pericle, a los pocos días se murió. Pero quería, quería volver a Ojo de Agua a ver dónde fue que él se encontró con Minerva. Y Capul y yo lo llevamos. Estaba muy enfermo. Excelente. Sí, hombre, son cosas. Y Minerva era, la Pericle era del PSP, Partido Comunista. Se llamaba PSP, Partido Socialista Popular. Que después en la guerra se cambió a Partido Comunista Dominicano. Cuando entró, entramos ahí. Narciso, José Israel, todo lo que es, a Trubal, todo. Minerva es, ideológicamente, la jefa del movimiento. No, 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 lo de Minerva es, mira, y yo no lo estoy diciendo para opacar a Manolo, sino que es lo que pasa con Camila Enrique Jureña. ¿Cómo puede ser que se hable de don Pedro? Que hay que hablar de Pedro, que hay que hablar de Max, y no se hable de Camila. Lo recoge también el documental en un comentario muy interesante de Minuta Várez Mirabal. Un abrazo para Minú, donde quiera que te encuentres. Minú está en París. La vi retratada, está en París. Porque en París se han hecho un homenaje a las Mirabal de una tarja. Y está para allá. Qué bueno. Vamos a hablar con la gente, doña Consuelo. Vámonos con la gente, sí señor. Comunícate. 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos. Sol 106.5 La más interactiva. Bueno, estamos al aire ya, doña Consuelo, en comunicación con nuestra gente. Adelante. Sí señor, buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Me alegra escucharla. Me dijeron que usted estaba fuera del programa. Ah, sí, porque pues mira. Porque me operaron. Me gusta escucharla. Sí, doña Consuelo. Quiero decir al Gabinete de Salud y a la Autoridad Dominicana. La posibilidad del virus ha bajado muchísimo. Conocemos cómo somos los dominicanos. En Semana Santa tienen que tomar medidas. No, patrón, en Semana Santa no. No, porque es que vamos a volver a lo mismo. Ahora hay que tomar las medidas. Tienen que cerrar la licita cerca ya. Él quiere, espérate, porque no lo oigo a él. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él dice, Ángel? Espérate, patrón. Él dijo que en Semana Santa hay que tomar medidas. Déjame, déjame oírlo. Pero, Ángel, Ángel, copia doña Consuelo. Aprende el periodismo. Deja escuchar a los clientes. Entonces, qué es lo que dice. No, 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 está bien. Adelante. ¿Qué es lo que usted dice? Que en Semana Santa las autoridades tienen que tomar medidas, porque si no vamos a volver a los mismos hospitales colapsados, el personal medio agotado. Porque conocemos cómo somos los dominicanos y van a salir en masa las personas. O sea, el Gabinete de Salud y el gobierno, que en Semana Santa, los 10 antes, previo, que tomen medidas drásticas y fuertes para que el país nos lo vamos a lo mismo. Ahora, ¿cómo me permite, patrón? Sí. Ok, muchas gracias. Espérate un momentito. Muy amable. Lo escucho, digo. Patrón, óigame una cosa. En Semana Santa no. Porque en Semana Santa ya será tarde tomar las medidas. Faltan todavía tres semanas para Semana Santa. Hay que tomar las medidas ahora. Ya se detectó que la gente se desacata. La gente se desacata con... Ah, están las dos cepas aquí. Están las dos cepas aquí. Sí, claro. Y además, la de Nueva York está aquí hace rato. No, no, la brasileña y la que sé yo cuánto. Y la de Nueva York está aquí, doña Consuelo, también. Usted puede estar seguro que está aquí. Yo lo apuesto. Entonces, mira, hermano, escúchame, por favor, para explicarte lo que quiero decir. Debe ser desde ahora que se tome medidas. Y ya se... Ya yo vi ayer con lo que presentó Pedro Jiménez aquí. Que el problema va a estar en la discoteca y en los bares. Entonces, a eso hay que ponerle control ya. Ok. Gracias, señor. Diga. Un minutico. Pero que en Semana Santa va a salir... Sí, adelante. ...el país completo. Va a pasar como en diciembre. En Semana Santa es que va a ser más fuerte la cosa. Así mismo. Pero no podemos llegar a Semana Santa con un marco índice. Igual que en España están tomando medidas desde ya para Semana Santa. Solamente van a dejar dos poblaciones sin tomar medidas, que son las Baleares y la otra vaina que va todo el mundo para allá, siempre los europeos. En España. Buenas tardes. Muy bien, señor. Excelente. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Patrón. Hola, hola, Pedro. Mejía de Huachipita. Adelante, Pedro. Para felicitar a la alcaldesa, doña Consuelo. Ya comenzaron los trabajos en el Centro Médico de Huachipita. Ya comenzaron los trabajos que el ayuntamiento está haciendo. Sí. O sea, lo van a terminar, Pedro, porque los habían comenzado, ¿verdad? Sí, sí. Estaban parados por recursos, pero ya... Exacto. Eso fue lo que tú me dijiste hace mucho. Sí, sí. Qué bueno, Pedro. Pedro, ¿y el jefe de la policía fue? No, todavía. Lo que pasa es que era esta semana que se iba a hacer ese encuentro, pero él tenía un viaje pendiente. Atención. Bueno, porque los reciba, porque él le prometió recibirlos a ustedes. Atención al Sargento Cabrera. A los de Huachipita. Muy bien, Pedro, gracias. Y qué bueno. Él va a venir a Huachipita. Atención al Sargento Cabrera. Está pendiente esa tarea. Muy bien, muy bien. Gracias, Pedro Mejía, comunitario de Huachipita. Buenas tardes. Saludo, Ramón, desde Nueva York. Hola, Ramón. Adelante. Sí, llamé el mes pasado, el 25 de febrero, dos días antes de la independencia, y hablé al programa para que el presidente se refiriera a nosotros los dominicanos. Y efectivamente habló de los dominicanos, muy bien. Pero todavía estamos esperando que se refieran al plan de la AFP, porque el mes próximo, en abril, haremos protesta frente al consulado dominicano. Sí, está muy bien. Porque nosotros estamos esperando el cambio y no hacer nada con eso. Eso tú sabes que está en el Congreso, y eso es cambiar la ley. O sea, que no es que el gobierno le dé la gana y que es el gobierno... No, no. Hay que cambiar la ley y que se presente en el Congreso y que la profesora no es de la noche a la mañana. Te lo estoy diciendo así, para que ustedes no se cansen. Porque es verdad que hay que cambiar la ley en varios aspectos. Oiga, Consuelo, hace cuatro compañeros de nosotros, y ya este dinero se perdió porque no tiene familia que vaya a reclamar eso. Y eso va a pasar con cada uno de nosotros, y los bancos están contentos con eso. Claro. Oh, claro. En mi familia hay un caso de esa naturaleza que la persona ya no está trabajando, vive allá en Estados Unidos, pero ¿y qué va a hacer con su chele que ella acumuló? Ese es el caso. Usted tiene razón, Ángel lo ha explicado muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Pedro Peralta, ¿cómo está? Aquí, máximamente, mi amor, adelante. Ay, bendiciones para todos ya. Doña Consuelo, quería referirme con respecto a los políticos de la Romana. ¿Qué feo eso? La Romana tiene una suerte negra con los políticos, doña Consuelo. Y le voy a poner un tema de Enrique Martínez, no sé si ustedes lo conocen. Ay. Que trabajó en el CEA, trabajó en la lotería. Y aparte de que acabó en esas instituciones, doña Consuelo, el CEA no se fue a investigar toda la tierra que ese hombre invadió. Entrando la Romana, mano derecha, mano izquierda, ese hombre acabó con la tierra y nadie... ¿Y qué hacía él en el CEA? ¿Cuál era su cargo? Él era... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice ahora? El director, el director. ¿Y lector? Acabó en el CEA, acabó en la lotería. Él era un buen senador, pero ahora la Romana tiene... ¿Pero cómo es que se llama, Ángel? Doña, déjese así. La próxima llamada. Buenas tardes. Ay, no, pero yo ahora quiero saber. ¿Y está del senador ahora? No, 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 no. No, el senador no es ese otro. No, no, no. Buena. No, no está del senador. Senador de la Romana. Alguien que me diga cómo se llama porque alguien no me quiere decir. El senador de la Romana es Iván Lórez, Iván Silva. Buena, Consuelo. Ey, buena, mi amor. ¿Cómo está usted? Mi respeto para usted. Aquí, mi amor, bien, de verdad. Estoy aquí de Monteplata. Doña Consuelo, yo tuve un hermano que falleció hace como tres años. Que de esos, nos cansamos de ir a procurar unos chelitos que los ciento y pico que le tocaban por la muerte de mi hermano. Mire, hasta un acta de defunción de nuestro bisabuelo, que eso no va a aparecer en parte. Oye, esa vaina. Mire, esa gente pidieron papeles. Pero, ¿quién pidió todos esos papeles? ¿Quién? En la ARS, esa. Las AFP, doña. La AFP. Sí, sí, ese es el problema. Y tuvimos que retirarnos y dejar eso. Sí, sí. Dejar esa vaina de asalto. Como usted hay miles de personas. Asaltantes, es lo que son, asaltantes. Como usted hay miles de personas y ahí hay acumulado más de dos mil setecientos millones de pesos en esa condición. ¿Cuánto, Ángel? Más de dos mil setecientos millones de pesos en esa condición. Esa vaina, los diputados, los congresistas, tienen que meterle el pico. Estoy de acuerdo. Buenas tardes. Oiganme eso. Pidiéndole papeles hasta del bisabuelo que se murió. De todo tipo de papeles, doña. Para no entregar esos chelitos. La próxima llamada y última. Ya me mandaron el nombre, Ángel. No me lo tienes que dar. Gracias. Buenas tardes. Apellido. Me voy a dar el apellido. Voy a dar el nombre. Se llama Enrique. El que llamaron. Míralo ahí. Me lo están mandando otra vez. La próxima llamada. Ah, Enrique. Y está vivo ese. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doña Consuelo. Mire, con relación a la AFP. El gobierno, si quiere, el gobierno central puede lograr que eso suceda. ¿Sabe por qué? Porque lo demostrado por el Congreso actual es que si el presidente le dice que se paren todo en atención, todos se paran en atención. Si dicen que se sienten, ellos se sientan. O sea, que el gobierno sí tiene ahora mismo la facilidad de cambiar ese desastre que hay con la AFP, robándole el dinero al pueblo, porque eso es un robo vulgar lo que tiene la AFP aquí en este país. Bueno, yo te digo a ti una cosa. Yo lo que sé es que esa ley se hizo para beneficiar determinados sectores. No es verdad que se beneficia al pueblo. Para dar liquidez al sistema financiero. No es verdad. Y yo no lo estoy diciendo hoy. Yo me opuse a esa ley. Yo me opuse a esa ley. Porque era para beneficiar el sector financiero. Así es. Que por ahí fue que comenzó a aplicarse la ley. Vamos al boletín, doña Consuelo. Ojo. Yo lo dije. Yo lo dije. Desde que comenzó la vaina de la 8701. Esa es la privatización de las pensiones. Y lo otro es la privatización de la salud. Por eso esta pandemia nos ha llevado al diablo en el mundo entero. Por la privatización de la salud. Y lo escribió el doctor Sarita hace poco. Pandemia y neoliberalismo. Doctor Sarita. Que voy a ver si lea. Consíguenos al doctor Sarita. Cuando podamos. Para que hable de eso. Nos vamos entonces.